Bienvenidos a todos, estoy muy contenta de recibirles en esta segunda clase de casting. Hoy vamos a ver lo que es el vídeo Polaroid. Sabemos la clase anterior lo que era el vídeo de pasarela Polaroid, que era muy importante que sepamos caminar firmemente, nuestros pasos, nuestra fortaleza en los pasos, nuestra presencia escénica. Hoy vamos a trabajar lo que es el vídeo Polaroid, que es diferente. En este vídeo lo importante es que vos demuestres cómo posas, cómo das a cámara, cómo dan tus perfiles, de una manera chiclosa, continuando el movimiento constantemente y cambiando de pose. Es muy importante que vos puedas demostrar tus cambios de gestualidad, tus cambios de corporalidad rápidamente, que demuestres cómo te queda la cara con pelo, sin pelo, qué cambios en la mirada podés realizar con más fuerza, más tímida, con más sensualidad, con más alegría. Los diferentes momentos que vos puedas conseguir en cuanto a la gestualidad es importante que los demuestres en este momento, en este vídeo Polaroid. La mayoría de las veces el combo Polaroid te lo piden en bikini. De no ser así te lo van a pedir con algún look neutro, es decir, con jean, con alguna musculosa, blanca, negra, ¿sí? Porque lo importante es verte a vos como diamante en bruto y ellos imaginar en dónde podrían ponerte, ¿se entiende? Entonces para que ellos puedan imaginar cómo te pulirían o en qué trabajos darías y demás, es muy importante que vos estés lo más neutra en look posible y que demuestres toda la cantidad de poses, de miradas, de gestualidades que podrías llegar a realizar en tan solo quizás 15 o 30 segundos de vídeo, ¿sí? Entonces es muy importante que vos rápidamente vayas mostrando y vayas moviendo el cuerpo de maneras mínimas. Esto es muy importante que lo entiendas. En cuanto a la fotografía frente a cámara, los movimientos deben ser mínimos, no tan grandes, a no ser que estés en alguna campaña o arriba del escenario, que ahí sí los movimientos son mucho más amplios, ¿ok? Pero la mayoría del tiempo frente a una cámara los movimientos que vos hagas deben ser chiquitos, porque cualquier cosa en cámara parece un montón, cualquier pequeño gestito que vos hagas, quizás un poquito de más, una mirada que ya se movió y ya la cámara te lo tomó. Es como un gran ojo gigante que lo ve toda la cámara, así que es importante que esto lo uses a tu favor siempre. Siempre que estés frente a una cámara acordate de esta frase, menos es más. Así que te invito a que empieces a hacerlo, a que te hagas este vídeo Polaroid para vos, así entendés de lo que estoy hablando, probá varias veces. La mejor forma de aprender es mirándose, es practicando con tu propio cuerpo, así que te invito a que lo hagas. Recordá que este vídeo se suma a lo que es el combo Polaroid que vos deberías enviar a las agencias, a los clientes y demás. El combo Polaroid cuenta de tres cosas. La foto Polaroid, el vídeo pasarela Polaroid y este vídeo Polaroid en el que vos te mostrás cómo posás. No te olvides que la palabra Polaroid tiene que ver con la foto del instante, con el vídeo en ese instante, cómo estás ahora, cómo estás hoy. Esa es la magia de la foto Polaroid y de todo lo que te pidan Polaroid. Entonces, ¿cómo tiene que estar tu maquillaje y tu pelo? Natural. Pero esa naturalidad debe estar ayudada, ¿ok? No es que frente a cámara no nos vamos a poner nada en la cara. Al contrario, debemos ponernos alguna base, un poquito de máscara de pestaña, cubrir los colores y tonalidades de la piel porque es muy importante que entiendan que frente a cámara no se ve igual que como el ojo humano ve, ¿sí? Así que ese es otro dato para que te sumes. Cuando hagas vídeo o cualquier cosa Polaroid, maquillaje natural, pelo natural y un look neutro, ¿bien? Además, si vas a enviar a castineras o a una agencia de publicidad o lo que sea, te van a pedir que envíes tu book de fotos. En el book de fotos lo que van a ver de vos es otra cosa, es ver cómo vos das en una producción, ¿ok? Ya toda montada o todo montado con las luces bien puestas, como debe ser. No el diamante en bruto, sino el diamante pulido es lo que quieren ver en cuanto a pedirte book de foto o a pedirte tus fotos de campaña y demás. Esto está bueno que lo entiendas, que te lo anotes en el cuadernito donde venís anotando todo. Gracias por estar del otro lado, te mando un beso gigante, cualquier duda estamos hablando y a darlo todo.